La falta de semaforización en el sector del primero de mayo sigue ocasionando accidentes de tránsito en donde personas siguen resultando heridas en estos incidentes. En horas de la mañana se tuvo el choque entre un vehículo de transporte público y una motocicleta, dejando como saldo a una joven de 23 años de edad herida. Como se puede apreciar aquí, yo vengo por el lado derecho, venía una camioneta por mi lado izquierdo, la camioneta lo que fue a cruzar, cruzó más de la mitad de la vía, de la central. Ella se estacó y yo no alcancé a frenar, entonces me tapó la visibilidad, a lo que me tapó la visibilidad, obviamente la muchacha se estrelló conmigo. Pues la verdad aquí se necesita un semáforo, se necesita un semáforo, uno cruza tientas, uno cruzando acá está propenso a cualquier accidente y no es el primero, han sucedido demasiados accidentes. La joven de manera oportuna fue llevada a la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares por el personal de Ambumet para su valoración médica. Ante este incidente vial, se espera la pronta intervención de la Secretaría de Movilidad y Tránsito en Vías para la instalación de un semáforo en el sector que permita reducir el índice de accidentes en este punto tan importante del municipio. Gracias. 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 Gracias.